Soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trágame un cuch que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se bebe, hoy se sale, ser buenifiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales, ya yo me conozco Como cada sábado aquí en Valladolid, ¿no? ¿Cómo es el Cuicas? Hablarme un poquito de este bar Pues... Un bar con mucho ambiente, ¿no? Sí, sí, es barato Tienen buena música Sí, está muy bien De 2017, ahora que acaba el año, ¿cómo ha ido este año? Muy bien, sí, mucha fiesta ¿Tenéis algún plan para estas fechas? Yo estudiar, pero... mucho, pero... ¿Tú vas a estudiar para los exámenes antes de Navidad? Sí Ahí van ¿Para este 2017? ¿Sí? ¿Para el 2017 tenéis algún plan? No, todavía no Todavía no hemos hablado nada, ¿no? ¿La noche de Nochevieja la viviréis por aquí en Valladolid? Sí, habrá que ir a algún cotillón y tal, bien, bien, bien Hombre, aquí en el Cuicas tenemos uno de esos cotillones que yo creo que es una buena opción para coger para esa noche, ¿no? Pues, hombre, si surge en plan con nuestras amigas yo sé que voy, vamos ¿Qué es lo mejor que habéis vivido este año? Pues no sabría decirte, no sé, nuevas experiencias, nuevas personas, no sé, hace un buen año, la verdad Bueno, ¿y tú eres de aquí, de Valladolid? Sí, soy de aquí O sea, que me imagino que tendréis algún plan para este diciembre aquí en Valladolid, por lo menos a ir de fiesta por esta zona de San Miguel, ¿no? Y me imagino que sí He preparado un poco los cotillones de este año, que todavía no tenemos sitios concretos Está aún no hemos elegido todavía, así que no sabemos, pero esperemos coger uno bueno, que rente y que esté bien Pues aquí en el Cuicas lo van a hacer con un par de bares de por aquí cerquita y a muy buen precio, así que yo creo que es una buena opción para este 2019 Pues ya veremos, no lo sé Aquí me encuentro con Jessica, que yo creo que ella me cuente un poco desde su punto de vista, ¿cómo ves tú el ambiente del Cuicas? El ambiente está siempre muy bien, como siempre está lleno el bar, lo movemos bien y a la gente yo creo que le gusta Siempre está a tope, tenéis muchos camareros, mucha plantilla aquí trabajando, ¿no? Sí, estamos bastantes, es que se necesita, porque si no la barra se quedaría vacía Hay buen rollo entre vosotros Sí, hay bastante buen rollo, por eso yo creo que nos quedamos aquí, los camareros que estamos, llevamos tiempo, porque estamos muy unidos todos También me han chivado por ahí un poquito, que tenemos una notición este diciembre, que ya empieza la noche vieja Tenemos las fiestas ahí al lado de la esquina y el cotillón también está ahí a puntito de salir, ¿no? Sí, nosotros hemos preparado con un conjunto de bares un Bonopopas, que es una posibilidad Vamos a abrir como bar normal, puede venir la gente, pero aparte puede comprar ese Bonopopas para que le salga más económico O sea que no es obligatorio que lo compres para poder ir No, no, tiene la opción de comprarlo para que le salga más barato Soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trégame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular